¿Qué es Omar Telio? Mi nombre es Omar Telio, vivo acá en Ecuador, provincia de Pastaza, la ciudad del Puyo. Tengo 61 años, tengo la suerte de tener cuatro hijos, de los cuales dos son especiales, y cinco nietos también. Creo que este bosque va dedicado a estos niños y a la sociedad en general. Gracias por ver el video. Tenía unos cuatro años de edad en ese tiempo, donde se veía mucha vegetación y mucha fauna. Malposas, escarabajos, animales, monos. Tuve la suerte de conocer un paraíso bonito, un paraíso natural. Entonces siempre estuve con la idea de, bueno, quiero vivir en una selva, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en un banco, era contador en un banco, el banco caja de crédito. Y bueno, ahí hoy ya me sentía prisionero, ¿no? De paso dije, bueno, es hora de empezar a hacer algo. Entonces ahí fue cuando busqué dónde comprar el terreno. Yo para construir este bosque, salvé plantas de lo que se iban a morir. Descate plantas, andaba con mi hermano en tres provincias, buscando los bosques talados, los bosques que la gente cortaba, y salvando, lo que se iba a morir. Ah, esto se va a morir, salva, salva, salva y poniendo acá. Yo no pasaba en la casa. Yo salía del banco y corría a trabajar. A veces más tarde de esto, a las seis de la tarde, venía a sacar pasto a trabajar. Llegaba a la casa y estaban dormidos, mis hijas eran bebecitas, ya dormían. Levantaba a cinco de la mañana antes de ir al banco, venía a hacer algo, a trabajar. Y regresaba al banco, a veces desayunaba, a veces no desayunaba, pero a trabajar. Es una locura por trabajar, por hacer esto. Entonces eso les parecía mal en la casa. Estaba mal, ¿no?, porque me descuidaba de la familia. Días libres era a trabajar aquí, a trabajar acá. Entonces como que no le veían bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay más de 1.200 especies de flora, entre lo que es maderas, medicinas, alimentos. Y eso es lo que es flora. Y en lo que es faunas, hay miles de cosas, al menos en insectos, ¿no? Es miles de cosas que hay. Solo en arañas hay más de 400 especies. Todos son buenos indicadores de calabinal. Esta recopilación de vegetación funcionó. No es solamente la conservación que se hace, pero a esta conservación tenemos que adicionar bosques de lo que hemos destruido. O sea, hay que devolver al mundo lo que se les robó. La misma naturaleza que se les robó. Cuando los abuelitos estén viejitos, ustedes van a trabajar como los abuelitos para tener aquí, van a estar cuidando las plantas. Van a trabajar con palas, como el abuelito, van a sembrar plantas también, van a cuidar a las cabritas, van a ser jardineros porque van a cuidar las flores, muy bien. Y con plantas, con plantas, para sembrar las abuelitas. Y van a cuidar las plantas y van a sembrar los árboles. Cuando el abuelito ya no viva, van a sembrar ustedes los árboles. Mi sueño es que mis hijos, mis nietos, en algún momento sigan aquí y que esto no se termine, que esto siga para adelante. Mirar a un niño de tres años que ya tiene interés por un insecto, por la vida de un insecto, por la vida de una planta, es algo grande también. De que nos da una esperanza de que después de nuestros días, pues esto va a prevalecer. Y yo le he dicho, oye, está bien. Entonces eso él ha dicho, por ejemplo, aquí tienes que enterrarme, aquí tienes que enterrarme cuando yo me muero. Me siento muy orgullosa de tener un esposo como Omar, que como toda persona tiene sus fallas, como toda persona tenemos nuestros defectos, pero que si lo vemos, dejamos eso de lado, pues es una persona decepcionada. Gracias.